Yo en verdad creo que necesitamos poner al país por encima de los intereses partidistas o personales. Yo vengo diciendo desde hace dos meses, por lo menos, que primero es el país, después es el partido y por último es la persona. Si no entendemos esto, si no entendemos que esa creación de un paquete que tendría este contenido es lo que requiero, no voy a entender la problemática, porque seguro estoy de que todos los que podemos formar ese pacto tenemos las mismas preocupaciones e intereses. Estamos preocupados de la pobreza en México. No hay nadie, no me importa de qué partido me vengan ustedes a decir, de izquierda, derecha, centro, que llegue y me diga que no está preocupado por la pobreza que se da en el país. Si existe alguien así, ese no es a quien queremos en ningún pacto. Y yo no veo diferencia entre el PRD, el PAN o cualquier otro partido que se dé en este momento en ese contexto. Pero en lo que sí veo diferencia es en lo que pensamos de la corrupción. Nosotros en varios partidos pensamos que la corrupción es elemento fundamental y por lo tanto hay algunos partidos que han demostrado que la corrupción es su proceso, a los cuales no podríamos pedir que se integre. Gracias. Ustedes. Y Ustedes. Gracias por ver el video.